Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño short, algo muy rápido, ya que no hemos subido contenido al canal por cuestiones de trabajo, tengo bastante trabajo, entonces me ha sido muy complicado subir contenido pero les quiero compartir rápidamente como voy a hacer un pequeño barandal para lo que es una cama cuna que estoy elaborando quería grabar el proyecto completo, pero normalmente como les digo, mucho trabajo no me ha sido posible entonces de manera muy rápida les voy a mostrar como hago yo o como hago este trabajo Bueno entonces tengo yo el costado de lo que es la cama cuna, estamos hablando de como la cama cuna lleva lo que es unos pequeños burros al frente entonces eso lo estoy contemplando de altura del barandal 61 centímetros y estoy considerando un largo de 140 centímetros entonces esto va a ser nuestro barandal, lo que hice fue hacer una plantilla, una plantilla donde tengo la altura de lo que es 51 centímetros de largo, del largo del ancho del barandal y tengo 8 centímetros de ancho y tengo lo que es de cada costado lo que son 7 centímetros, entonces simplemente ya hice un cálculo aproximado y simplemente coloco lo que es nuestra pequeña plantilla acá y marco y pongo la línea donde termina a ver si se puede observar rápidamente, aquí es, marco esta línea, aquí no se ve, no está bien alineado bueno si lo observan alineamos ahí, marcamos el contorno y marcamos la línea acá y simplemente le hacemos lo mismo y así sucesivamente hasta llegar hasta lo que es el final entonces si observan ya tengo lo que es marcado entonces vamos a pausar este short rápido y en el siguiente les muestro como quedó bueno entonces seguimos con lo que es la parte 2, ya hicimos todas las marcas y vamos a lo que es hacer unas pequeñas perforaciones la intención de estas perforaciones es para que metamos lo que es la caladora para que metemente el primer bolero se puede observar y se puede observan acción marinera y se 허 mur suff為什麼 gracias entrega sic cuando de анов Bueno amigos llegamos a la última parte del proceso Que es ocupar lo que es el router Para darle la forma Con una fresa copiadora Vamos a ocupar esta fresa copiadora Vamos a ocupar lo que es La plantilla que habíamos hecho Aquí vamos a El rodamiento va a pasar por esta parte Y va a copiar lo que es la pieza Simplemente lo que vamos a hacer O lo que hicimos con la caladora Fue cortarlo más cercano a la línea Y simplemente pues ahorita lo que haremos Va a ser colocar la plantilla Especialmente para eso marcamos las líneas Y buscamos Pues prensarlo Hacia las orillas Lo más Alejado posible Para que lo podamos hacer De una sola pasada Y el router no tengamos que estar Adaptando lo que es el O moviendo lo que es el router Entonces ya revisamos Que no tenga juego Y como les digo Lo único que haremos Será Empezar con lo que es la plantilla Entonces graduamos La profundidad que queramos De nuestro router Y empezamos Bueno entonces si observaron En un primer momento Le graduamos un poco Lo que es Que tanto toca el balero Y para no desgastar De un solo momento Toda la pieza Porque obviamente Quemamos lo que es la broca La calentamos Y no podemos hacer Copiado de manera normal Entonces tenemos dos opciones Ya tenemos parte del copiado En la MDF de 15 Lo que haríamos nada más Es volvernos a A guiar de ahí Pero como queremos Ir bajando de poco en poco Entonces Le seguimos con la misma plantilla Y así lo que avanzaremos Serán otros 3 milímetros Cuando mucho Que lo hable ¡Vale! Gracias. 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 Nana. Renara. En el proceso de el rezanado de todas estas partes para que al momento de pintar puede que dé bastante bien. Entonces este es el proceso que estamos ocupando para este barandal de manera muy rápida y sencilla y pues les muestro un poquito del avance del segundo. Es casi exactamente lo mismo nada más que como esto lo vamos a cortar exactamente la mitad para que poner una bisagra y lo que es el barandal pueda doblarse y pueda tener más fácil acceso a lo que es a la cuna entonces así es como queda espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo